Mi nombre es Lori, yo soy de Georgia, yo soy un postdoc aquí en Harvard, estoy estudiando la eco-evolución de estas plantas, los insectos que comen esta planta y los catóginos que los insectos llaman. Aquí en Massachusetts solo tenemos un insecto que come esta planta, pero en México hay dos años y será mucho más interesante tener esa clase en México. Estoy interesada en la interacción entre las plantas y los insectos y eso era la primera planta domesticada en las Américas, pero no sabemos cómo la domesticación cambió las interacciones entre insectos y la planta y eso será la clase. Cuando empecé, yo encontré que cada día puede buscar un insecto y siempre encuentra algo nuevo. Las plantas silvestres tienen una gran diversidad genética, pero las cultivas agriculturas no tienen esta diversidad. Y si podemos entender cómo estas plantas se defienden en contra de insectos y catóginos, usa esa sabiduría y transferir los genes o el mecanismo a los cultivos para mejorar la cultivación. Con profesora Angélica Sibria vamos a enseñar una clase que se llama Correlación coevolucionativa entre plantas y insectos de Medioamérica. Vamos a enseñar la morfología de insectos, cómo interactuar con las plantas y los insectos, cómo entender esto en el campo y también cómo analizar las secuencias de DNA de insectos. Y será conocimiento nuevo. También vamos a hacer esta información pública. Nos vemos en Guanajuato y estoy muy emocionada de empezar este proyecto con ustedes.